No me importa lo que de mí se diga, yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida. De eso no hay duda, llego justo a tiempo, te necesitaba, alegras mis días. Viviendo, amando y llorando, siempre agradecido por darme una familia. Alábalo, 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 vamos todos pa' la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca. Vamos todos pa' la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca. Vamos todos pa' la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca.